ya nos encontramos en un viernes más de clones en la lucha libre esta sección del canal donde abordamos a los gladiadores que no son las versiones originales de ciertos personajes recuerda que en el canal puedes encontrar una lista de reproducción donde están todos los personajes que hemos abordado aclarando esto el día de hoy les presento clones en la lucha libre black demon antes de entrar de lleno al tema recuerda que me puedes seguir en instagram ya que me encuentro muy activo a través de esta red social puedes buscarme como arroba misa de oxígeno ahora sí comencemos todos sabemos que uno de los nombres más icónicos del universo luchístico es el de blue demon por lo cual a lo largo de los años muchas personas queriendo emular el éxito de éste han sacado variantes del nombre o máscara muy similares y uno de esos es el gladiador que iniciará en este deporte bajo el nombre de mr jack esto para la uwa se habla de que este elemento permaneció en esta marca hasta que desapareció dicha promoción en esta etapa logró conquistar el campeonato de peso completo independiente de la y wl así como el campeonato mundial de peso completo júnior de la uwa pero al momento de desaparecer esta marca se le perdió la pista a esta figura hasta que según por algunos registros se buscaba crear una rivalidad para blue demon júnior es así cuando le ofrecen el personaje de black demon esto siguiendo la línea de los personajes que son la contraparte de otros un ejemplo sería pentagon la contraparte del amo de los ocho ángulos octagon la máscara de black demon era igual a la de blue demon sólo que con los colores negros recordemos que la triple a también sacó una versión oscura del santo años atrás haciéndolo llamar el santo negro quien fuera representado por el primer pentagon jesús andrade salas la rivalidad entre black demon y blue demon júnior no generó la expectativa esperada por lo cual en un encuentro en el auditorio de tijuana en un combate sin televisión black demon pierde la máscara ante blue demon júnior revelando el nombre de juan manuel víctor oro pesa de esta forma se acaba la historia del clon de blue demon así que este gladiador portó otros nombres para continuar con su carrera luchística y dejar en paz la imagen y personaje de black demon se habla de que por todos los nombres de corsario negro el devastador y el de cuckoo's clan antes de seguir con el vídeo recuerda activar la campanita de las notificaciones para que youtube te notifique cada que subo un nuevo vídeo al canal al igual que compartiendo este vídeo en tus redes sociales eso me ayudaría mucho para que más gente se entere del contenido que estamos generando y poder seguir hablando de lucha libre y más lucha libre entre aficionados ahora sí continuemos se habla de que a lo largo del tiempo han sido varios elementos que han portado el nombre de black demon uno fue en la época de los 40s han surgido otros en tamaulipas veracruz en chihuahua y uno en sonora que debutó por ahí del año del 2009 pero que en su máscara no tiene ninguna semejanza con la de blue demon simplemente porta el nombre de black demon es por eso que considero a míster jack juan manuel víctor oropeza como el black demon más importante y contraparte del personaje de blue demon quien perdiera la máscara ante blue demon jr por lo cual estos personajes ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre esta fue una emisión más de clones en la lucha libre deja en tus comentarios qué otro personaje te gustaría ver en esta sección mientras tanto si el vídeo te gustó regálame una manita arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo del canal yo soy tu amigo el faraónico misael quijano y te invito a seguirme en instagram para estar más en contacto nos vemos hasta la próxima